¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Extremo. Hoy hemos llegado una vez más a la provincia de San Juan. Estamos en el palmar del lago a orillas del Dique Uyum. Y aquí se realiza una nueva edición del desafío Ancilta, con 42 kilómetros de recorrido, llegando a la cumbre del Cerro Tres Marías. Son 42 kilómetros que los corredores van a tener que atravesar tres montañas bastante difíciles. Van a atravesar lo que es el matagusano, luego se van a ir hasta el panorámico y luego van a subir lo que es las coloradas y el Tres Marías, que bueno, es un filo bastante impactante. Hay 500 corredores, se ha llenado el cupo. Vienen corredores de Jujuy, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de La Pampa, San Luis, de Mendoza. También unos corredores de Chile que han llegado ayer y también corredores de acá de la provincia de San Juan. El secreto para ganar esta carrera yo creo que es ir guardándose y ir comiendo y tratándose. Yo creo que va a estar en el Tres Marías, va a ser donde se va a definir los últimos kilómetros, que son los últimos 10 kilómetros, que son los más complicados de todos los 42 kilómetros. Tres Marías Son las 8.30 de la mañana y larga este desafío ancilta de 42 kilómetros de recorrido. La temperatura es de 18 grados centígrados, pero va en ascenso. Ya se llevan recorridos 2 kilómetros y medio y ahora se comienza a subir el filo del Cerro Matagusano, de 980 metros de altura. Ya bajado el primer gran obstáculo, los corredores deben seguir la línea de las vías del tren durante 3 kilómetros. La temperatura sigue subiendo. Estamos ahora en el kilómetro 13 del recorrido. Este lugar es denominado El Panorámico, ya que se ve toda la ciudad de San Juan hacia el este y la cordillera hacia el oeste. El Panorámico ¡Gracias! ¡Gracias! El San Rafaelino Darío Burgos mantiene un ritmo de carrera impresionante. Será difícil alcanzarlo. Ya ha sacado más de cinco minutos de ventaja respecto al segundo. Hemos llegado a la mitad de la carrera y los corredores toman dirección a Las Coloradas para subir el Cerro Tres Marías de 1.300 metros de altitud. Aquí se hace muy importante estar bien hidratado. La subida, sumada a la temperatura que ahora alcanza los 28 grados centígrados, pueden hacer pagar caro la falta de agua. ¡Gracias! 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 ¿Qué? He prestado, pero firme, papás solo. mock 31 Recién ahora está la parte más dura, pero por cierto empezamos a bajar, gracias por todo. Una vez sobre el filo, el camino se hace algo más fácil y en retenido, la vista del dique Uyum es impresionante. Hay zonas con paredes de rocas inestables, por lo que es necesario ascender por escaleras para evitar accidentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienza la bajada rumbo norte, hacia la pared del dique. Ya van 30 kilómetros de recorrido. Ahora se debe cuidar mucho el apoyo de los pies. La bajada con piedras sueltas puede generar lesiones en los tobillos. Esta es Aide Torres, la primera dama que se ha mantenido en punta toda la carrera y que ahora desciende hacia el tramo final. Mirá, ¿no tendrás un par de rodillas? Estamos sobre el dique. Ahora se debe rodear el lago para llegar nuevamente al palmar del lago donde se encuentra la llegada. Finalmente el ganador es Darío Burgos. Detrás de él llega el neuquino, Franco Paredes. En tercer lugar, Sergio Parra, también de Neuquén. Entre las damas, la primera es Aide Torres de Neuquén. Segunda, otra neuquina, Paulina Tapia. La carrera dura, como nos tiene acostumbrado San Juan, un circuito muy bien marcado, muy demoledor de piernas y después con el matiz de subir las Tres Marías, que es el cerro más alto y más duro que tienen acá. Así que, pero bien, estábamos bien entrenados, preparados. Había corrido anteriormente el fin de semana pasado un 25 kilómetros de montaña y bueno, por ahí cuidé un poco las piernas porque en los últimos kilómetros, en el 42, siempre hay que respetarlo porque te podés quedar sin ella a lo último. Yo sabía que habían dos, tres, tanto uno de Mendoza como dos de Neuquén que andan bien en la montaña y yo salí a hacer mi carrera y a moverlos desde abajo, cosa que después cuando llegamos a las Tres Marías, de gastarnos un poco. Pero yo a los cinco kilómetros me corté, antes de los cinco me corté, me fui y fui haciéndole diferencia. Y la verdad que una vez que empiezo a correr y estar rodeada de hombres y totalmente por ahí en sendero sola, eso sí me motiva a correr y a seguir adelante porque tengo que terminar. El objetivo es terminar y tratar de terminar íntegra, sin lesiones y bueno, me encanta también estar en contacto con los corredores y cada vez que veo a un corredor y que se queda, animarlo para seguir adelante. Ver que somos mujeres y que estamos corriendo y en la lucha porque aparte somos, yo por ejemplo soy madre, trabajadora y todo el esfuerzo que hago en el entrenamiento, una vez que hago las carreras, tengo que, pienso en todo el tiempo que le dedico a esto y que mucho tiempo no tengo, entonces tengo que hacer la mejor carrera para mí, porque yo me exijo en realidad. Gracias. 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 Gracias.